Y vean como él se acerca a los demás cocodrilos sin miedo, casi seguro de que no lo van a atacar. No amigos, uy, 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 uy. Amigos, incluso ahorita el cuidador, vean, vean, le lanzaron un moldito atrás. Está forcejeando para poder recuperar el palo, vean, vean, vean lo que les digo de la fuerza que tienen estos animales. Alguien me puede explicar qué está pasando, hasta los gatos confían en los cocodrilos. Este gato se quiere comer la carne que el cocodrilo no se ha tragado. Ya ahora sí estamos de verdad en medio del peligro. Aquí si no... Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Pakistán y el día de hoy vamos a ver algo único en el mundo. En este canal hemos visitado templos donde hemos tenido que llevar ofrendas como dulces para ratas, bananos para los monos. Hay lugares donde solo aceptan dinero en ciertas religiones. Pero hoy vamos a visitar un templo sagrado en el que la ofrenda que tenemos que llevar es carne cruda. Porque resulta que lo que es adorado en este templo son cocodrilos sagrados. Específicamente cocodrilos musulmanes sufíes. A los que la gente les reza y les concede milagros. Algo que ni siquiera cabe en mi mente. Tengo que ir a verlo con mis propios ojos. Así que vamos a empezar comprando la ofrenda. Vamos a llevar unos kilos de carne cruda para estos cocodrilos sagrados que me advirtieron que solo comen pollo. Que no se me ocurra llevarles carne de res. Salam a one chicken please. Recuerden que es muy importante que los pollos tienen que haber sido preparados o matados con el método halal. Que es el método musulmán porque los cocodrilos son musulmanes. Solo pueden comer carne que fue preparada con el método específico de la religión. No pueden comer cualquier tipo de carne. Entonces en esta carnicería los pollos están escurridos y todo está hecho con el método pues de los musulmanes. Son ofrecidos a Dios desde que se sacrifican. Estamos listos con la carga de pollo. Estamos listos con Charlie también que lo vamos a ofrecer hoy. Bueno no le había contado. No le había contado hoy. Vamos a ofrecer también a Charlie. Y tenemos un detalle. Y es que nos esperan unas horas de camino bien lejos de la ciudad. Con pringapié severa Charlie. Un poco comprometido. Voy un poco comprometido. Probablemente haya que hacer unas paradas en alguna ronda. Pero nada del otro mundo. No sé si fue la comida callejera que ya me está haciendo efecto. Unos garbanzos locales que me comí hoy. O alguna bebida en la que hayan puesto agua o hielo sin uno darse cuenta. Porque llega el momento en que ya usted deja como de preocuparse un poco. Y en ese momento es en el que cae. Queridos hermanos así que tengan cuidado. Amigos estamos en el templo Sufí donde se encuentran los cocodrilos. Y esto se está poniendo más impactante de lo que pensé. Me dicen que en el estanque al que vamos a entrar hay más de 200 animales. Y que además tienen de estar aquí más de 800 años. Aquí dentro en este templo está la tumba del santo que causó todo esto. Incluso se tiene la creencia de que los cocodrilos provienen de sus piojos. Que hace 800 años los piojos que él tenía en la cabeza cayeron al suelo. Aquí cerca de donde él se encontraba en este templo. Y se crearon los cocodrilos. El nombre de él es Hassan Mangú. Pero en nombre real el que le decían a él. Se los estoy dejando aquí en la pantalla. Es demasiado largo. Incluía demasiados títulos. Que había ido a la Meca. Que era generoso como un sultán. Era la zona en la que estaba. Todo eso que están viendo es el nombre real de la persona que está aquí enterrada. De hecho que ahí dentro está la tumba. La gente entra. Le reza. Y demás. Y después llevan sus ofrendas al estanque milagroso de los cocodrilos que provienen de su cabeza. De sus piojos. El cual vamos a ir a ver en este momento. Esto es realmente surreal. Vean dónde estamos. En medio de tráfico. De camiones. De motocicletas. Esto es casi una ciudad. Estamos en un pueblo. Pero pobladísimo de gente. Recuerden que estamos cerca. Unas horas de la ciudad más poblada de Pakistán. Entonces aquí también hay millones de personas. Y el templo se encuentra aquí. En medio de todo esto. Hay un estanque. Con más de 200 cocodrilos. Yo creí que nos íbamos a meter. A una zona boscosa. A algún lugar con árboles. Pero no. Están aquí en medio del caos de Pakistán. Esto aquí adentro. Es un mercado. El templo alrededor del estanque. Es un mercado enorme. Recuerden que aquí llegan miles de peregrinos. A ver y a orarle a estos cocodrilos todos los días. Entonces hay ventas de todo tipo. Tengo ciertos nervios de ver estos animales. De ver finalmente el estanque sagrado. Que está aquí detrás de esta pared. No puede ser. No puede ser. Cuando yo escuché 200 cocodrilos. Dije bueno. Deben de ser caimanes. Cocodrilos pequeños. Y no. Son 200 cocodrilos. Principalmente adultos. Veo aquí cocodrilos de 3 metros. Incluso cocodrilos de 4 metros. Y se ven demasiado viejos. Que tienen realmente muchos años de estar aquí. Obviamente estos no van a tener 800 años. Han ido cambiando las generaciones. Pero son cocodrilos muy grandes. Vamos a buscar una entrada más cerca. Hay una entrada donde los fieles se pueden acercar a unos portones. Para tener a sus animales sagrados más cerca. Y aquí los vamos a poder ver. No. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Hay animales aquí. No sé qué es lo que tienen en la piel. Incluso hay animales que tienen la quijada desmontada. Está demasiado impactante. Y se cree que el principal milagro que ocurre en este templo. Es que para alimentar 200 cocodrilos. Se necesitan aproximadamente 8 mil kilos de comida diaria. Y estamos en un lugar donde la gente muere de hambre. Y el milagro es que se alimentan todos los días estos animales. E incluso se mantienen gordos. Están muy, muy gordos. Amigos, nosotros agendamos una cita especial con el cuidador de los cocodrilos. El encargado de alimentarlos. El que lo ha hecho durante generaciones. Toda su familia ha sido la encargada de cuidar estos animales. Y entrar aquí, la verdad, me da demasiado miedo. Estos animales son peligrosísimos. Pero antes de todo esto, recuerden que estamos sorteando un iPhone completamente nuevo. Para participar. Para participar, simplemente tienen que compartir todos los videos. Darle like a todas las publicaciones. Comentar. Y siempre usen el hashtag ArayaBlogs. Ahora sí, entremos a ver esta locura. Que vean, vean como lo provoca. Vean como suenan los mordiscos de este animal. Y vean como él se acerca a los demás cocodrilos sin miedo. Casi seguro de que no lo van a atacar. Recuerden que son al final cocodrilos sagrados. Y que incluso ellos creen que estos cocodrilos no son como los cocodrilos normales. Que son cocodrilos que se comportan como una familia. Y por lo tanto, no los van a atacar. De hecho, que en la historia nunca han atacado a un cocodrilo. Yo voy a alimentar un cocodrilo. Uy, fallé, 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 fallé. Vean el gato. Vean el gato caminando en medio de todos los cocodrilos. Y yo aquí dentro no puedo olvidar que tengo a todos estos detrás. Ok, va el profesional. Qué miedo, qué miedo lo que estamos haciendo. Y recuerden que ellos no comen cualquier tipo de carne. Ni siquiera quiere comer de lo lleno que está. Los cocodrilos no comen cualquier tipo de carne. Tiene que ser carne pura, como la que nosotros compramos. Dios mío, esto es demasiado peligroso lo que estamos haciendo. Vean, le meten la comida en la boca y no quiere comer de lo lleno que está. De repente está espantando todos los cocodrilos. No entiendo cómo ninguno lo ataca. No entiendo cómo en todo lo que está pasando ningún cocodrilo corre a morderlo a él. Sino que simplemente se van. No puedo creer lo que estoy viendo. Los cocodrilos son máquinas de matar. Tienen de las mordidas más peligrosas del reino animal. De las más fuertes. Incluso más fuertes que el león. Más fuertes que las hienas que estuvimos viendo en Etiopía. Y me da cierta tranquilidad como no pasa nada. Pero al mismo tiempo no puedo olvidar que tengo un animal de 3 metros detrás de mí. Y estos aquí al frente. Esta es la manera en la que los alimentan todos los días. Y ahora sí estamos de verdad en medio del peligro. Aquí sí no habría... Uy, 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 Dios mío. Aquí sí no habría nada que hacer si ese cocodrilo me hubiera botado y me hubiera querido morder. Porque tiene demasiada fuerza en la cola. No, amigos. Uy, 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 uy. Yo no sé ustedes. Yo no los veo así como que muy familiares que digamos. Habría que caer en ese estanque para ver realmente qué tan familiares son estos animales. Pero todo lo que estamos viendo es surreal. Ya, 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 ya. el cuidador me está diciendo que me acerque a tocarle las escamas a los cocodrilos es increíblemente grande una cuarta de tamaño el final de la cola las escamas que les puedo decir cinco pulgadas tal vez del tamaño de las escamas un coletazo aquí perfectamente me acercaría a él no sé si lo oyen pero está enojado yo me alejo un poco no puedo creer como el como el cuidador tiene aquel cocodrilo detrás y no se preocupa no no le importa ya pan y salpare hodrati es que encoo de ese y el arte a pas me tol esco medición que salud ni esco medición que salud ni ya panic se y se yujate españa de salpare hodrati panía y en dior a outdoor estamos en el camino de un animal peligroso así que tenemos que que movernos hay que estar demasiado atento aquí adentro de cualquier animal que se pueda mover en los ve como que si fueran como que si fueran mascotas como que si fueran perros vean el tamaño de esta cola la última vez que hice esto fue en el tárcoles en el primer vídeo que grabé en el canal tocándole la cola un cocodrilo nunca lo hagan nunca 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 vayan a hacer algo así simplemente este compa yo no sé si realmente está protegido por Dios o qué pero está demente la verdad es un juego si se puede llamar así demasiado peligroso no puede terminar bien sin embargo recuerden que con todo respeto esto no es un juego para ellos es algo muy muy real y es una creencia religiosa que hay que respetar vienen hacia acá vienen hacia acá no sé si si van a correr o no 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 pararon pararon ahí pararon eso está siendo demasiado arriesgado yo ya no quiero seguir al al cuidador cualquier movimiento me pone nervioso animales atrás sin embargo él me pide que me acerque él me pide que me acerque a el crimp para que le ha asegurado que está full daily de el procurado oigan el sonido de esa mordida él está diciendo que lo está comparando que la mordida del cocodrilo equivale como 80 caballos de fuerza nos lo está diciendo de esa manera que si le agarra cualquier parte del cuerpo la va a ser despedazada large size crocodiles years one fifty years large size one fifty one fifty years large size crocodiles dice que los cocodrilos más grandes que tienen acá en este estanque tienen más de 150 años nos está diciendo que tocar el agua es lo más sagrado que y nos está dando la oportunidad de tocar el agua esta no es para nada una buena idea lo vamos a hacer rápido por complacerlo a él pero esto es agua de estanque en la que están los cocodrilos recuerden que los cocodrilos son muy sagrados entonces se cree que esta agua se cree que está en la que están los cocodrilos revolviendo todos los días es mucho más sagrada y es capaz de sanar prácticamente cualquier cosa veanlo bañando un cocodrilo de verdad que la creencia de que los cocodrilos son sagrados y no los van a atacar es muy real es muy real se puede ver en la confianza que tiene esta persona que la creencia de la creencia del salgüer es un siglo XII de los antiguos lo que tendrías se forman una cota de una creencia de CIDRA, los cofleros es un coflero, los cofleros son estas personas, los cofleros son, los cabos son, los 3,000 personas son los bod父 sobre elangeán, los cofleros son, y los los cabos son, los cofleros son, los cofleros son, no La batalla de la batalla en el camino de un animal salvaje o en el escape más bien el camino de escape de un animal esa es la salida que tienen al agua es demasiado peligroso estar ahí sin embargo a él no le importa es surreal todo lo que estamos viendo además no sé si ustedes lo han notado pero muchos cocodrilos tienen la quijada deformada por ejemplo incluso incluso da lástima ver este este animal así no puede ni morder no tiene boca y aún así vean la presión que puede ejercer está forcejeando para poder recuperar el palo vean 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 lo que les digo de la fuerza que tienen a la presión que es muy importante si se ha desplazado, se ha desplazado en un segundo entonces todo esto se puede ver ahora no hay desplazado se puede ver si no hay que hacerse el peor me parece que me parece que pero ¿qué hago que ellos también quiera también con ellos también también en este mundo es lo más peligroso en este mundo no me ha dado cuenta de que mi caso es que pero hay gente que viene aquí. Yo creo que voy a ver mi carrera, pero también hay que tener la capacidad de hacer. ¡Claro! 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 Aquí podemos notar algo impactante y es que estos cocodrilos tienen tanta comida que por ejemplo este tiene carne en la boca y no se la come. Probablemente está esperando a que tenga hambre para procesarla, para pasarla al estómago. Se puede ver en lo gordos que están. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Hasta los gatos confían en los cocodrilos. Este gato se quiere comer la carne que el cocodrilo no se ha tragado. Está metiéndole la mano en la boca. ¿Qué pasa con este lugar? Amigos, hay algo que no hemos contemplado y es que aquí se encuentran hembras también que ponen huevos y justamente las ponen en esta zona. Por eso es que son las más peligrosas. Recuerden que un animal cuando tiene sus crías, sus huevos, es muy peligroso, sobre todo los cocodrilos. Entonces esas son hembras que probablemente puedan tener huevos por acá. Cada hembra pone unos 40 huevos como mínimo. Entonces imagínense la cantidad de cocodrilos que nacen cada año. Esto nunca se va a acabar. Cada vez van a haber más. Este es el granos de cocodrilo que se ha acabado. Esto puede romper con la capacidad de comer. La clase de cocodrilo que se puede romper con la capacidad de hacer con la capacidad de comer, porque tiene una cantidad de cocodrilo que se puede romper con la capacidad de comer. Imagínense que en este lugar estuvo Steve Irwin, el famoso periodista que andaba atrapando cocodrilos y animales peligrosos en todo el planeta Y estuvo aquí averiguando por qué estos animales comen dulces Porque también parte de los rituales y de las ofrendas que les hacen es darles dulces Entonces son cocodrilos que comen dulces con azúcar Amigos, el cuidador por ver el interés que tuvimos nosotros en tocar el agua y en conocer acerca de sus creencias y de su religión Nos dijo que va a realizar el ritual más importante del templo de los cocodrilos sufíes Que es la bendición o la veneración de este animal que es el más grande y el más viejo del estanque Un animal con más de 150 años Lo primero que hacen es marcarlo con pintura Esto para que todos los demás cocodrilos sepan que este es el líder, el cocodrilo más importante También para que los fieles sepan a cuál cocodrilo deben dirigir también sus oraciones Entonces empieza con la pintura Ahora le van a poner un perfume, un óleo encima para bendecir al animal Estamos a la parte de la cola de este animal que es más grande que una cuarta Vean el tamaño, es muy peligroso estar aquí a la par de él Después van las flores que son parte también de reconocer cuál es el líder, el cocodrilo más sagrado Ahora le dan una carne especial, esta no es carne como la que le estuvimos dando anteriormente a los cocodrilos Sino que esta está preparada de alguna manera diferente, más más rica se cree para el animal Porque no es cualquier animal, vean está tan viejo que incluso ni muerde, ya está muy anciano Tienen que darle la comida directamente en la boca Prácticamente a este cocodrilo lo obligan a comer Vean lo gordo que está, vean cómo se ve la papada, vean cómo se ve la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo Está muy bien alimentado Sí claro, cada vez que se hace este ritual, él es el que mejor come Y ahora viene el toque final Lo que distingue más a los cocodrilos sufíes de cualquier otro cocodrilo en el mundo Y es que comen dulces, estos son los dulces especiales que le van a dar al final de la ceremonia al cocodrilo Esto es azúcar, eso es un dulce de pura azúcar Se lo ponen en la boca y prácticamente se lo meten hasta el fondo para que se lo trague y se lo coma Y esto ha pasado durante generaciones de cocodrilos Probablemente algo ha cambiado en ellos que ahora se comen el dulce Y se cree también que después hay que alimentar la hembra del cocodrilo líder ¿Qué es esta? Estaba cerca de él, o estas más bien A las hembras que hay acá en el estanque que se aparean con el líder Vean cómo les meten el dulce en la boca Al punto en el que estamos en este momento ya es demasiado peligroso Estamos en el medio del estanque de cocodrilos Tuve que subirme a un palo porque un cocodrilo se vino donde yo estaba Tuve que subirme aquí, esto está lleno de espinas y no me importó Este es el instinto de supervivencia humano amigos, en su mayor resplendor Una vez terminada la ceremonia, el cocodrilo tiene que volver al agua Con todas las marcas que ya lleva para que nade en el estanque Lo reconozcan los demás animales y lo reconozcan los peregrinos Está bravo, 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 vean No quiere entrar al agua Vean, incluso se va en contra del que lo alimenta Estos animales, según lo que entiendo, nunca nunca se llegan a domesticar Y ahí finalmente volvió al agua Con su marca, con su seña roja Que lo distingue como el líder Y ya se fue para el estanque Amigos, lo que acabamos de ver aquí No tienen ningún tipo de sentido Más de 250 cocodrilos viviendo en que pueden haber Mil metros cuadrados y hay puros cocodrilos adultos Incluso acá son conscientes de que para tener esa cantidad de animales Se deberían de tener por lo menos 5 hectáreas Pero es el espacio que hay y es el espacio donde tienen sus cocodrilos sagrados Yo quiero que ustedes en los comentarios me cuenten ¿Qué opinan de todo esto? De todo esto que acabamos de vivir Para mí es demasiado impactante ver la confianza que tiene el cuidador En primera instancia De entrar y caminar entre todos los animales Creyendo que no lo van a atacar Porque son como su familia Porque son musulmanes sufíes Y en segunda instancia Me impresiona como la gente viene acá A pedirle milagros a los cocodrilos Y hay quienes aseguran haber sido sanados por estos animales Y por el agua sanadora que puede sanar casi cualquier enfermedad Déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios No se olviden de suscribirse Compartir el video si les gustó Y nos vemos en el próximo video Pura vida Y besitos de alguien que hoy recibió un coletazo de cocodrilo Vi el final muy cerca